Y es que precisamente el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, exhortó a los militares del régimen de Maduro para que permitan el ingreso de ayuda humanitaria y se pongan del lado del pueblo venezolano. Yo le pediría a los militares venezolanos que no solamente faciliten el ingreso de las ayudas humanitarias, sino que faciliten el regreso a la democracia de ese país. Yo creo que ya es hora de que los militares se pongan al frente de la situación tan grave que vive Venezuela y faciliten el ingreso de las ayudas y el regreso a la democracia.